Las páginas de Facebook oficial de los candidatos a la Alcaldía de Arandas dan cuenta de sus agendas. Las actividades realizadas a lo largo de esta semana con las que esperan seguir sumando simpatizantes a sus proyectos de gobierno. Yadira Guzmán, la abanderada del PAN, realizó un evento deportivo para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta. Los amantes del deporte acompañaron a la candidata en una travesía por distintos puntos de la ciudad, realizando un acto público en la plaza principal, donde prometió apoyo al deporte e invitó a los ciudadanos a señalar los problemas más importantes del municipio que necesitan ser resueltos. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pepe Valle, se encontró con algunas mujeres para conocer de viva voz sus preocupaciones y reconocerles su espacio ganado en la sociedad de hoy. Además, continuó sus visitas en algunas empresas, donde no solo presentó sus propuestas, sino que contestó algunas dudas sobre el tema del agua potable y su figura como órgano público descentralizado. Anabel Bañuelos, que va por encuentro social a la presidencia, continuó con sus visitas a distintas empresas y a zonas del municipio. En estas semanas, se encontró con los trabajadores de la Dulcería de los Altos y también visitó a los habitantes de la colonia Santa Bárbara y El Saltillo. De manera especial, en el fraccionamiento Tabachines, la respuesta para la candidata fue calificada como excelente, por lo que señalaron que esa presencia les hace reafirmar que el trabajo y el compromiso son el principal motor para hacer de Arandas el lugar que todos merecemos. Y por último, Salvador Hernández del PRI estuvo visitando zonas como la Colonia Mexiquito, donde resaltó el valor de la amistad y la unión entre los presentes, escuchando de manera personal las inquietudes de la gente, así como dando a conocer sus propuestas. También visitó a representantes de algunos gremios de la ciudad y agradeció el poder ser escuchado por los habitantes. Gracias. 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 Gracias.